Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Que sois nuestra fortaleza, nuestro amparo y divino auxilio A ti, Trinidad Santísima, que estás presente en nuestra alma Sé, te des siempre todo honor, gloria y alabanza por siempre Creo en ti, Dios Padre, creo en ti, Dios Hijo Creo en ti, Dios Espíritu Santo Y en vosotros confío y espero Pero aumentan mi caridad, mi fe y mi esperanza Oh Dios Padre, fuente de donde brota el amor y la vida Que nos has hecho conforme a tu imagen y semejanza Y que generosamente nos has dado a tu Hijo Para que con su vida nos redimiera y salvara Yo te dedico y consagro todo lo que hay en mí Y arrepentida te pido perdones mis faltas y pecados Padre bueno y generoso, acudo con entera confianza ante ti Con toda mi fe y empeño te suplico alivias mis penas Y derrame sobre mí este favor que espero de tu misericordia A continuación, decir lo que se desea conseguir a Dios Padre Oh Dios Omnipotente Apiádate de mí, dame tu auxilio Ayúdame a ser paciente, comprensiva, humilde y buena Revísteme con tu bondad y guía y protege mis pasos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Oh Espíritu Santo Divino Espíritu de luz y amor Espíritu del Padre y del Hijo Que nos guías y enseñas Que iluminaste a la Virgen y a los apóstoles Para propagar el reino de Dios En todos los corazones A ti consagro mi alma y mi voluntad En el tiempo y en la eternidad Bendito Espíritu fuente de todo consuelo Te ruego enriquezcas mi alma Con la abundancia de tus dones Y te suplico Me ayudes en estos difíciles momentos A continuación Pedir otra vez lo que se desea conseguir Al Espíritu Santo Oh Espíritu que me das fuerza y valor para continuar Dígnate concederme lo que deseo Y pido en este día Y haz que mi corazón Se encienda en el amor a Dios Y en la caridad hacia el prójimo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús amado Buen Pastor de los hombres Dios nacido hombre de la Santa Virgen María A través de la concepción del Espíritu Santo Jesús fuente eterna de amor y bondad infinita A ti Maestro me ofrezco Me entrego y consagro como hermano y discípulo Tú que eres nuestra esperanza en las luchas En las adversidades y en las angustias Tiéndeme tu mano e intercede por mí ante Dios Padre Te suplico me ayudes a conseguir este milagro Que me es tan necesario para salir de mis angustias A continuación repetir nuevamente la petición A nuestro Jesús amado Oh Jesús imploro tu bendición Ten compasión Ten compasión de mí Acuden me ayuda en todo tiempo y lugar Haz que obtenga el milagro que solicito Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Señor, Dios mío todopoderoso Padre amantísimo que iluminas los corazones de tus fieles Con la luz del Espíritu Santo Y nos has dado a Jesús Te suplico que por tu amor, poder y misericordia Me veas siempre libre de todas las adversidades Que nada aturbe mi paz ni me haga sufrir Te pido que cada día sepa agradecerte todos tus favores Y que mi voluntad esté siempre en armonía Con tu divina y perfecta voluntad Os lo suplico por la intercesión y merecimiento de la Santísima Virgen María Madre de Jesús y nuestra Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Gloria a la Santísima e indivisa Trinidad Padre nuestro Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo con el Espíritu Santo en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Repetir la oración y los rezos con inmensa fe y esperanza durante nueve días seguidos. Si lo deseas, debajo en los comentarios puedes dejar por escrito qué milagros quieres pedirle a la Santísima Trinidad. Y yo te lo estaré reforzando con un breve rezo. Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda la oración, por favor dale un pulgar arriba. También puedes compartir este video a alguien que lo esté necesitando. Si lo deseas, puedes suscribirte al canal y recibir cada día una oración milagrosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!